Mi Corazón Junto a ti, escribiré un final feliz Y las estrellas esta noche brillarán Porque princesa con el primer beso me transformarás Mágico, real, nuestro amor será Como cuentos de hadas y tú eres mi príncipe Mágico, real, nuestro amor será Como cuentos de hadas y tú, mi príncipe azul Defender como princesas y vencer la ilusión Llegó el momento de creer Ver en ti, cerrar los ojos y sentir la emoción Descubriremos el amor Y las estrellas esta noche brillarán Porque princesa con el primer beso me transformarás Mágico, real, nuestro amor será Como cuentos de hadas y tú eres mi príncipe Mágico, real, nuestro amor será Como cuentos de hadas y tú, mi príncipe azul Los fortaleza enfrentaré No tengo miedo a perder Solo con valor princesa yo seré Pero si en este viaje estás tú Mucho mejor aún Mágico, real, nuestro amor será Como cuentos de hadas y tú eres mi príncipe Mágico, real, nuestro amor será Como cuentos de hadas y tú, mi príncipe azul